Bueno, semanas atrás me habéis visto muy depre y no os extrañe, vamos. Aparte de la situación familiar que estoy viviendo, el pasado que he tenido, los problemas que tengo con cobrar algunas facturas importantes del periódico, un ayuntamiento que me paga con tres años de retraso, no me paga las facturas que me debe, otros negocios que me tienen deudas importantes cuando yo necesito dinero y me tienen las deudas. O sea, yo les hice el trabajo, el anuncio, les facturé y sigo sin cobrar. La gente que me insulta, que me critica, que no entiende, y hablaré otro día... Te lo he... Porque la gente no entiende y mira que yo creo que hablo bien y me expreso. Bueno, pero hoy no iba a ir a esto, iba a hablar de la gente que es mala persona. O sea, la gente es mala. A mí, como periodista, me han utilizado mucha gente y yo encima, pues como soy tonto, les hago favores. Me acuerdo de un señor, constructor, que contrataba una grúa a un ayuntamiento, no diré en qué municipio ni dónde, y claro, cobraba 80 euros por cada vez que contrataba la grúa, parece ser. Entonces, una vez no se la contrataron, se enfadó y mandó un artículo al periódico, pues casi ha habido un accidente por utilizar la grúa para apagar incendios, fíjate. En complemento a... Pues, por no contratarme la grúa, más o menos venía a decir... No decía eso. Pero casi los bomberos sufren. Entonces había un bombero voluntario que como esa persona se llamaba, como yo, bueno, firmó E. García. E. te puedes llamar Eduardo, te puedes llamar Enrique, te puedes llamar... El bombero voluntario, al que indirectamente parece ser que podía haber tenido un accidente, creyó que yo había escrito aquello sin saber que... Yo no había estado en el incendio, ni en el lugar del incendio, ¿no? Y entonces hemos quedado conmigo. Y entonces me la guardó. Y entonces un día, que me vio un tuit, criticando a la DGT, sus medidas, porque la DGT tiene un mogollón de medidas absurdas, la mayoría de ellas recaudatorias, y muchas que ponen en peligro la vida de los conductores o de los ciclistas, la norma de los ciclistas, pues, de meterles y mezclarles en carreteras interurbanas, sin arcenes, con mucho tráfico, etc., pues, ya sabemos los miles de muertos que ha traído. Y, bueno, la norma de los peatones tiene prioridad, pues, ha aumentado el número de atropellos en pasos de peatones, ¿no? Bueno, la DGT hace las cosas mal. Entonces yo la critiqué. Y entonces este chaval me la guardaba a mí, y el tuit que mandaba yo a la Dirección General de Tráfico lo puso, lo copió, lo pegó en una tienda, en el portal de Facebook de una tienda que vendía bicicletas, para que el de la tienda no se me anunciase. Entonces, todos los ciclistas de la ciudad se enfadaron conmigo, en la venganza que consiguió este chaval, y llamándome tontoloco gilipollas. O sea, ¿veis lo mala que es la gente? O sea, primero, el constructor, que porque no le contratan, que, por cierto, la empresa de construcción no se anunció nunca en mi periódico, porque no le contratan, escribe esto en el periódico. Indirectamente ofende al chaval, porque el chaval igual tenía miedo de que si lo leía el padre no le dejase salir de bombero voluntario a apagar incendios. Bueno, esto es la historia que me la he inventado yo, ¿no? Esto puede ser una novela, y no puede ser, puede ser no cierto. Entonces luego el chaval hace esto, y entonces lo otro, repercusiones, etcétera, etcétera. Vamos, es que me han pasado cosas inimaginables a lo largo de esta historia. Yo os podía, voy a escribir libros, un día igual empiezo a escribir libros contando las anécdotas. La última, o sea, vez la mala saña que tiene la gente. Yo escribo un breve, una noticia, una concesión de, pues sale adjudicado el kiosco, o el bar, o el chiringuito de la piscina de verano de tal pueblo. Me alegro mucho, la misma familia del año pasado hace unos pinchos de tortilla cojonudos, o sea, hubo una persona, yo creo que, en un municipio del ayuntamiento, donde estaba aquella piscina, que como vio que ensalzaba y hablaba bien de, del chiringuito de esa piscina, para que se pusiera mal conmigo el del chiringuito, denunció a Sanidad al chiringuito, o avisó de que en ese chiringuito sirvían tortillas, la regalaban de pincho los domingos, o sea, hay que tener mala saña, siendo tú, trabajando en el ayuntamiento, para joderme a mí, para que me tenga mala hostia, contactó con Sanidad para que viniera un inspector y le dijera que no podía servir tortillas o productos elaborados, en el kiosco de, que solo podía servir, o sea, yo no creo que lo hiciera para joderme a mí, del pincho de tortilla, de los fines de semana, creo que lo hizo para, para ponerle a mal conmigo, o sea, fijaros, la mala hostia, la, bueno, aunque hubo otra más gorda, que me enteré yo, bueno, lo del meme este de, o sea, que tú digas, tú, hombre, hetero, dices, qué tía más buena, qué tetas tiene, no pasa nada, que diga yo, hombre, homosexual, qué tío más bueno, qué pa, qué torro, qué polla tiene, hostia, la que se armó en la bañeza, bueno, hicieron un meme, como nadie sabía, quién había dicho, pues qué tío tan bueno, un señor además, ya, esto lo, lo contaré un día, bueno, lo cuento hoy, nunca, nunca había ese hombre, ese hombre fue inventado, el, el comentario lo puse, no existía ni el padre, al que vi yo, morcillón en, en el vestuario de la piscina, padre con un hijo, etcétera, eso era, pues una, para comprobar, a ver cuánta homofobia había, en la, en la ciudad, entonces lo cogió uno, y como, además era, de un perfil, que, nadie sabía que era yo, porque había 15.000, Emilio Esgarcía, y entonces la mala hazaña, cogió esto, hizo una captura de pantalla, añadió, el periódico, el nombre, La Bañeza Hoy Informa, pegaron, desde las piscinas climatizadas, de La Bañeza, y retuitearon, mandaron por un grupo, pues de Whatsapp, el montaje este, homófobo, a todas luces, delito de odio, pero claro, como no sabes quién envió ese Whatsapp, eh, que, pues eso, llegó a la piscina, me la, me la guardaba, un socorrista, al que le hice un favor, o sea, al bombero voluntario, también le había hecho un favor, y me lo agradeció, de la, de la otra manera, ¿no? Al socorrista este, le publicó una carta que, de forma anónima, que criticaba a él, y me, y guardé, siempre la, el anonimato, pero como un día, alguien sospechó de él, y no sé qué, pues, me la guardó, pensó que yo la había delatado, y entonces, intentó, joderme, con esto, y, hablaron con el concejal, de deportes, para impedirme a mí, el acceso a las piscinas, porque como yo era maricón, y me gustaban, los hombres, pues que, ¿qué hacía yo compartiendo vestuario de hombres? Vale, eh, del meme este, este dio para, para muchas cosas, que hablar, pero bueno, también, he contado ya mil veces la historia de, de las tres chicas estas de, de la ciudad, que, se dedicaron a desprestigiarme, y que alumnearme por grupos de WhatsApp, algún día, ahondaré, en una ya he ahondado mucho, de otra tengo capturas de pantalla, que las publicaré, y, pero voy a, a terminar, ya diciendo, creo que llegaron a, a querer, eh, imputarme a mí, una guarrada, que debían hacer a unos chavales jóvenes, en la piscina municipal, en la bañeza, que aparecieron, pues, alguien que ha caído, en las piscinas, que se mee un niño, todavía, pero, que alguien, excremente, en, en el, en el vaso, donde nadas, el, y quisieron, eh, creo, por mi, me llegaron a mí rumores, yo, yo tengo amigos concejales, y demás, muy buenos amigos, que les hicieron creer, que era yo, para echarme también, de la piscina, o sea, o sea, que la, la gente, pero bueno, hoy me voy a quedar, con lo de, que, en la piscina de verano, esta, del bar, que tiene cojones, que siendo tu usuario, del bar, y, y Edil, que, que denuncies, al bar de tu pueblo, a Sanidad, para que venga una inspección, para que le prohíban, servir, la, los pinchos de tortilla, que la traía, recién hecha la, mujer de su casa, para darnos un pincho, con el, la bebida, fíjate, que delito, para, para, ponerme a mal, con, a él conmigo, porque él, se llevaba bien, o le hacía ilusión, que lo hubiese publicado, que tenía una tortilla excelente, va, y denuncia, a Sanidad, el, chiringuito este, para que no pueda, elaborar tortillas, y luego, esta misma persona, está al lado de él, todos los días, y, y se hace pasar, por su amigo, muy buenos días, si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo, más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias, disculpas,